Empiezo con Verónica Gavilanes, que es la gerente general adjunta de BancoSol. Verónica, buenos días. Buenos días. Qué gusto, Sandra. Un gusto para mí estar con todos ustedes el día de hoy. Un gusto, Verónica. Arranco contigo con la primera pregunta. ¿Por qué crees que promover la igualdad de género en el acceso a productos y servicios financieros es necesario? Bueno, muchas gracias. La verdad es que los servicios financieros son instrumentos, sin duda, que facilitan el progreso y el bienestar de las personas. Por tanto, todas las instituciones financieras, sin importar su tamaño, somos agentes de transformación y de inclusión. Y en ese sentido, con una mirada de sostenibilidad, debemos comprometernos seriamente, como decían en las charlas pasadas, a entender en dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida a nivel de datos primero y luego de profundizar también con estudios que nos lleven a tomar decisiones importantes respecto del cierre de brechas. En general, las instituciones financieras han sido creadas desde un enfoque de género neutral, la mayoría, no me refiero a todas. Y desde esta posición, obviamente, tal vez lo hemos considerado, en general, el ente de género. En el caso de Banco Sol, a quien me honra representar, esta es una institución pionera y líder en inclusión financiera y referente en el mundo. Y en el caso de Banco Sol, realmente la mirada ha sido, digamos, inclusiva desde el punto de vista de ir a poblaciones no atendidas, donde la mayoría son mujeres. Sin embargo, estamos conscientes de todavía que hay camino por recorrer. Quiero mencionar que aquí en Bolivia solamente la brecha en financiamiento suma cerca de 6 mil millones de dólares a diciembre del 2020, datos de la ASCII. Esto significa que es un 47% de brecha que debemos todos empujar y entender para cerrarla de manera intencional. Entonces, a tu pregunta, estoy convencida de que la igualdad de género desde los servicios financieros es trascendental para el avance de las mujeres y, por tanto, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, de la economía y de la sociedad. Nos pete, sí, entender de manera formal cómo podemos mejorar nuestras ofertas de valor con esta mirada de las barreras que enfrentan las mujeres tanto desde la demanda como desde nuestra oferta, cómo está diseñada. Solamente quisiera señalar y agregar a lo que Flavia e Isabel mencionaron, ¿no es cierto? Creo que los hallazgos relevantes de por qué las mujeres están incluidas de menor proporción en los sistemas financieros obedecen a que en ciertas ocasiones falta la valoración de ellas como agentes económicos y las subordinan a los esposos o familiares varones como autoridad adquiriendo su participación en toda solicitud de crédito. También hay condiciones que debemos revisar en cuanto a exigencias de garantías y requisitos que hoy resultan una barrera para las mujeres. También trabajar en los estereotipos de género porque en algunas ocasiones ellas perciben trato diferente por ser mujeres, sobre todo si son jóvenes y de pronto no responden al estereotipo al que estamos acostumbrados a verlos, ¿no? También el tiempo es un recurso súper escaso. Las mujeres en Bolivia trabajan siete horas en el cuidado del hogar, esto es del doble que los hombres. Esto sin duda es incompatible con trámites de bancos o trámites de horarios. En el caso de BancoSol nosotros llevamos al banco hacia las clientes y eso facilita por supuesto la inclusión. También lo que se ha mencionado, la falta de información y educación adecuada, tanto financiera como empresarial, y la restricción nuevamente del tiempo que ellas tienen. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestras propuestas de valor con esta mirada y este entendimiento es tremendamente importante? No podemos dejar de entender la brecha tecnológica que limita el uso de los servicios financieros digitales y las pone en dependencia de otras personas. Y también comprender más profundamente el impacto de la violencia psicológica, económica y patrimonial que las mujeres enfrentan es una realidad también que limita su acceso a los productos y servicios financieros. Eso es lo que quisiera agregar, además de lo que ya se mencionaba. Bueno, Verónica, el Banco Pichincha, que venimos hablando precisamente de inversiones con lente de género, de emisiones de género, digamos también que estas inversiones con lente de género se logran también, entre otras, con estas emisiones de género que, como les dije, son cuantificables, el impacto es cuantificable, es medido y es divulgado. Bueno, queríamos preguntarte, Verónica, el Banco Pichincha en Ecuador fue el primer banco en emitir un bono social de género. ¿En qué consiste? ¿Por qué sería útil inspirarse en este tipo de iniciativas en Bolivia? Muchas gracias, Sandra, por la pregunta. Sí, el caso de Banco Pichincha es un caso que sí me llena de orgullo. Yo lideré el programa en los últimos años y sí, terminó con la emisión del bono social con lente de género. Creo que América Latina en general, como se comentaba, como comentaba Flavia, está en una muy buena posición, especialmente el sector privado, para capitalizar este tipo de financiamiento innovador. Y creo que todo lo que es financiamiento con mirada social, y en este caso con lente de género, son fuentes de financiamiento adicionales para el sector privado, en las que podemos capitalizar, digamos, como Bolivia y como instituciones financieras, esta oportunidad. Pero claro, para poder estructurar un bono de género, la institución tiene que estar sólida en su estrategia con mirada de género. Y en este caso son procesos de construcción que tienen que ver profundamente con entender la data, comprometerse seriamente con los KPIs, sobre todo con el entendimiento de la brecha de género que cada institución tiene a nivel de, en general, oferta de productos, sobre todo en el ente de financiamiento. También con todo el proceso que implica una estrategia de género hacia el mercado de mujeres, que pasa también por la capacitación de toda la organización, no solo en sesgos inconscientes, sino también en el abordaje, en este caso, de manera efectiva y diferenciada a los negocios liderados por mujeres. Creo que es un proceso muy enriquecedor, donde personalmente aprendí mucho. Y finalmente, el BID nos acompañó y el IFC, en la emisión se emitieron 100 millones de dólares. Y en este proceso, lógicamente, también hay un acompañamiento, en este caso, del BID Invest. En todo el tema de la generación del marco de referencia, siempre tienes también un tema de una segunda opinión independiente, que eso también es muy importante. Y básicamente, yo creo que para emitir un bono de género hay que trabajarlo con convencimiento. Esto tiene que tener el apoyo de la más alta dirección. Y tal vez, solo comentar que hoy por hoy yo veo tres razones por las cuales, en general, América Latina está mejor preparado para capitalizar, y en este caso Bolivia, esta oportunidad. ¿No es cierto? Entonces, creo que como región estamos ante una oportunidad de capitalizar esta inversión con mirada sostenible. También hay un compromiso serio de las organizaciones en torno al cumplimiento de normas y de transparencia. Y ahí tiene toda la mirada a ese género, ¿cierto? Cómo las instituciones nos volvemos más fuertes en todo el tema de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Esto es indispensable para estar preparados para la emisión de un bono de género. Y el tercer punto es que todos los emisores creo que estamos con este interés de buscar elementos adicionales que nos permitan canalizar estos recursos en favor del empoderamiento, en este caso, de las mujeres, porque el bono social de género se destina exclusivamente a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres con el fin específico de cerrar brechas y hay que rendir cuentas sobre eso. Creo que hoy más que nunca la región Bolivia necesita impulsar este cierre de brechas de manera intencional como un lógico camino también a la reactivación post-pandemia y al cierre importante de estos años que todavía nos quedan respecto a la igualdad en el tema de materia económica entre hombres y mujeres. Entonces, creo que es una enorme oportunidad y mi compromiso, por supuesto, es acompañar a Banco Sol desde la Gerencia General Adjunta en todo este proceso de profundización. Considero que el banco es un banco espectacular en el tema no solo de impacto social, sino también de esta mirada sostenible que la organización siempre ha tenido. Como repito, hay una mirada totalmente inclusiva respecto de las clientes, respecto del tema interno. Creo que mi incorporación y la incorporación alta dirección de casi cuatro gerencias nacionales adicionales muestra una clara intención del banco con esta mirada de impulsar y profundizar la inclusión y la diversidad dentro de la organización. Muchas gracias, Sana. Muchísimas gracias, Verónica.